¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Oh, men, men! Miren, estamos en el juego de Soul. ¡Uy, va a estar bien! ¡Va a estar bien genial! ¡Ay, sí, ya ven qué pasa! ¿Qué es esto, jugador? ¡Uy, pero espero que sí podemos jugar solos! ¡Es pedo! Creo que no necesitamos un equipo, porque si no... No tenemos... ¡Uy! ¡El suelo es una trampa de ácido! No olvides las rojas, pero mueres, tú eliges. ¡Oh, men, men! ¡Te cuidas las plataformas, mire! ¡Uy, necesitamos entonces... ...pazar a través de las plataformas, pero recordando! ¡Uy, tenemos un minuto! ¡Ay, mira, aquí está el payaso! ¡Uy, aquí está el payaso horrendo! ¡Momen! ¡Oh, qué diablos! ¡Dos! ¡Lres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Lez! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Uy, men! ¡Estamos pasando a través de todas! ¡Ya pasé! Ya viví Pasamos por esto Tampa de bloqueo de hielo Qué tipo de juego Pasa los interruptores Ay no sé qué decía Vamos con esto Qué tenemos que hacer Ay no tengo idea Nos aplastó el bloque Oh diablos Oh tenemos cierto tiempo para llegar Tenemos 5 segundos pero está llegando los bloques Apúrate 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 Esto pone tenso Ya pasamos Empuja empuja Ay ya pasamos eso Y que pasa si empujo al payaso La verdadera libertad de la elección Pusión a los botones verdes Oh y me men Alcanzamos a leer ruby Oh ya se Oh me men A ver quiero fallar Ya vi cuales son 7 7 Oh me men Ya me contó los blazos Ya me contó los bases Mira Ya teníamos igual Oh la vedinta En vez de afeitar Oh diablos Oh Tenemos que pasar por todo el laberinto Ay Estuvo que ya perdí Mira Ay men Oh beben Ya no tengo una piena ve Ay no 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 A ver es por la derecha Ten cuidado Ay si que ya vi que si te cortan los alambes Si 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 Rebaron No queremos llegar sin una piena Pero Vámonos por la izquierda Oh Creo que ambos conectaban Aviamonos por acá Ay tenemos 25 segundos Ay Ay men Vamos bien Vamos bien Ay Ay aquí ya me atrepe Es por acá Oh men Men Ay Pasamos Sobrevivimos Ay Felicitaciones Oh ya sobrevivimos Ya nada mas Ay Ay No 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 Es eso como que no hay mas copias No hay mas copias de que Yo no pido nada Sneakers Me hice sesión No los domingos para ver si eres un ganador Ay men A ver otra vez tenemos que ir Ay si Vamos a ver si sobrevivimos mas rápido Ay Ay es que mira Está Está iniciando esa cinemática Aquí estamos Ay Estuvo complicado Vamos a entrar otra vez Ay men Solo estamos nosotros A ver mira Ya estamos esperando que inicie esta cosa Adiós Ahí va el payaso apestoso El suelo es una tampa de ácido Pero es que Aquí ya es en donde nos están mostrando las plataformas de hojas y vedes Pero ni siquiera se por donde se empieza No está muy mal ejecutado Y mira, el payaso apestoso está bien horrible, vámonos, mira, el tuco es simple, nos aventamos al fuego, ya nos quemamos, si se nos acaba el tiempo yo creo que nos sobrevivimos, vámonos, mira, mira, mira Vámonos, 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 estamos pasando, ya me quemé, ay no, ahora si me voy a ir mal, vámonos, 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 o que si se nos va a acabar el tiempo de así, Ay, ay, me vení, si es más fácil, mira, oh no, dos segundos, uno, pedimos, ¿qué? ¿pero cómo vamos a haber perdido si si ganamos un... Está medio loco este juego, está chistoso que sea de show, pero está bien feo, si está viendo horrible, oh no, me ven, y luego mira, el muñeco todo dentro, a ver, vamos a iniciar otra vez la partida, y vamos a llegar a... Ay, vamos, 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 ahí está, ya nos transportó, a ver, a ver, si ahora sí puedo memorizar las plataformas, Oh, qué diablos, nos envió directamente hacia acá, uy, quiero que me aplasten los bloques de hielo, vamos, que me aplasten, y aquí qué, oh, se me caen los vasos, Y los bloques, no sé, oh, se van cedando un poco a poco, mira, Ay, ahora sí, ya me aplastaron, oh, si fallo varios, se aplastan, no voy a llegar, no voy a llegar, Ahí está, ya llegamos, oh, tengo que apretar cinco, ahí está, ya pasamos, ahora sí, Está bien raro, Oh, me ven,